¿Qué es el motivo del acto de Urlingham? El seguir trabajando para mis vecinos, el ser parte orgullosamente de un proyecto político que con el gobernador Daniel Scioli permitió, entre otras cosas, que 500 vecinos de Urlingham tengan su escritura y que tengamos 3.000 más en consolidación para poder entregarlas. Eso gracias al ministro del área, a Ricardo Casal, que es un vecino más porque vino cada vez que lo requerimos, porque siempre estuvo de puertas abiertas en su ministerio para posibilitar algo que es tan hermoso y es tan preciado que es que la familia pueda tener la escritura de su casa. Así que este programa tan increíble, inclusivo, generador de derechos, que es el plan de escrituración, aspiramos y estamos convencidos que lo vamos a poder seguir llevando a cabo a partir del 10 de diciembre con las nuevas autoridades provinciales, porque la alegría y porque el derecho no tienen ningún tipo de... en este caso no pueden tener ningún tipo de corte, todo lo contrario, tiene que seguir avanzando, se tiene que seguir profundizando. Así que bueno, el equipo del gobernador, el equipo de Scioli, Ricardo Casal y nosotros que vamos a tener la responsabilidad de gobernar Urlingan, hoy entregamos casi 100 escrituras, de 500 que hemos entregado en estos años, con más de 3.000 consolidadas y muchos barrios, ya con ese trabajo que hace el área de escrituración, del plan de escrituración del Ministerio de Justicia, bueno, recabando datos para poder lograr que todos los vecinos de Urlingan puedan tener la escritura. 48 comidas a corto plazo para los vecinos y si ya pudo conversar con la futura gobernadora. No, un saludo protocolar, nos vamos a estar seguramente juntando después del 10 de diciembre, nosotros siempre dijimos, muchas veces a través de ustedes, que tenemos una agenda importante de trabajo en Urlingan que tiene que ver con la infraestructura, con agua, cloaca, con viviendas, que tiene que ver con políticas de seguridad, que tiene que ver con estas políticas de inclusión, con las escrituras, que tiene que ver con políticas de salud, que esperemos compartirla con ella, estamos convencidos que la vamos a poder compartir con la gobernadora Vidal y por supuesto también con el presidente electo. Así que después del 10 de diciembre seguramente vamos a estar conversando. Hasta el 48,6% es un porcentaje muy importante de gente que prefería otro modelo. ¿Cuál es el futuro ahora del peronismo? ¿Cuál es el futuro de Daniel Scioli también como cabeza de ese modelo? Bueno, el de siempre, seguir trabajando, acompañando a los compañeros. Fíjese que hoy venimos a acompañar y a rendir cierto homenaje en lo personal y también que el pueblo ha reconocido a Juan Zabaleta como nuevo intendente de Urlingan. Fíjese, el plan de escrituras, 4 años atrás fue abandonado por el gobierno municipal y tuvimos que trabajar con Juan Zabaleta para poder reconstruirlo. La descentralización de la justicia, nadie se ocupó de llevar la justicia a la gente. Con Juan Zabaleta creamos dos fiscalías y dos defensorías y más órganos judiciales que van a venir para que el ciudadano de Urlingan esté cerca de la justicia. Este es el trabajo del peronismo trasladado a la mirada social de inclusión, de servicio, de acercamiento. Y por eso creo que es un muy buen ejemplo Urlingan, un municipio tan populoso como un hombre luchando desde la política sin ser intendente ha logrado tantas cosas en beneficio de su ciudadano. Y hoy, claramente con los aplausos cerrados, hemos visto el reconocimiento popular que tiene porque usted sabe muy bien que la gente que recibe escrituras no es gente afiliada a un partido determinado, son vecinos que tuvieron de esperar muchísimos años para consolidar su derecho. Y el trabajo de Juan Zabaleta durante todos estos años fue este y hoy se ve coronado con la cantidad de escrituras que él ha mencionado. ¿Se está dando la transición aquí en el municipio? Eso lo vamos a asumir el 10 de diciembre con la tranquilidad, la responsabilidad, el conocimiento y el equipo necesario para poner Urlingan en marcha, para definitivamente transformarlo. Nosotros creemos que tiene que haber madurez en la política y responsabilidad porque un municipio es la primer trinchera de la democracia, la administración de la cosa pública y el impacto que tienen las decisiones que toman un intendente repercuten inmediatamente positiva o negativamente en un vecino. Nosotros vimos como negativamente ha impactado la falta de política en Urlingan y ahora queremos construir una agenda positiva, muy positiva, en donde este tipo de políticas y esta entrega de escrituras, entre otras, van a ser cotidianas, van a ser normales y vamos a intentar, que es mi sueño, de que todos los días un vecino se despierte con una sonrisa sabiendo que hay una determinada política en materia de infraestructura, de vivienda, de seguridad, de escrituras, de inclusión y generación de derechos, de deporte y cultura, que lo puede incluir. Así que no importa lo que no se haga, me parece que hay un desafío enorme del peronismo, en este caso mío, como intendente de Urlingan, de demostrarle a los vecinos que somos capaces de gestionar y de resolver los problemas de la gente porque es lo que hemos venido haciendo en la provincia de Buenos Aires durante estos últimos 8 años y en la Argentina durante los últimos 12. Así que esperen esto, mucho compromiso, mucho trabajo, muchas ganas y arrancar una etapa maravillosa en donde un distrito que es el más chiquito de la provincia de Buenos Aires, que nos posibilita por ser chiquito, estar muy cerca de todos y cuando uno está cerca de todos las cosas son mucho más fáciles de resolver. Mi objetivo es resolver los problemas de los 190.000 vecinos de Urlingan. Necesitamos recursos, necesitamos cámaras, necesitamos patrulleros, necesitamos mejorar el espacio público, necesitamos tapar los pozos de las calles, necesitamos tener podas correctivas para que se puedan alumbrar los barrios, necesitamos mejorar el transporte público. Así que todo eso lo vamos a hacer con los recursos enfocados a la necesidad de los vecinos, no con los recursos desvirtuados a las cuestiones de la política que la resolverá y que se va. Gracias.